Este instrumento con vigencia para los próximos cuatro años es el resultado de nuestro compromiso y voluntad de cooperación permanente con la FAO. En Colombia, la FAO, bajo la destacada dirección de Alan Boyanich, desempeña una relevante misión de apoyo en materia de seguridad alimentaria, desarrollo rural sostenible, pobreza rural y manejo sostenible de los recursos naturales. Colombia reconoce y agradece muy especialmente la labor armónica entre las entidades nacionales, la FAO y la Oficina de la Coordinadora Residente para completar este programa país. La visión que se ha definido en este instrumento está alineada con las tres prioridades del marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2023 y la respuesta a la pandemia de COVID-19. Estas prioridades se refieren a la estabilización de los territorios, la migración como factor de desarrollo y la asistencia técnica para la aceleración de los objetivos de desarrollo sostenible catalizadores. El programa país que hoy suscribimos le ofrecerá a Colombia el beneficio de la aprobada y reconocida la experiencia de la FAO y la continuidad de su labor en complemento de las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional. De manera particular, con este marco programático, aspiramos a que la FAO trabaje con Colombia de acuerdo con su mandato y ventajas comparativas en el diseño e implementación de estrategias integrales y proyectos productivos sostenibles para recuperar la autonomía alimentaria. Asimismo, este marco debe contribuir a nuestras respuestas para la erradicación del hambre y la pobreza extrema, al fortalecimiento de capacidades nacionales en estas materias y a la generación de alianzas para crear medios de vida resilientes. En este contexto, la Cancillería expresa también su reconocimiento al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por su participación en la formulación del Programa País en su condición de socio principal de la FAO. Amigos todos, en esta especial ceremonia quiero también resaltar la labor de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, cuya labor es referente de causas de alto impacto en el bienestar social de los sectores más vulnerables de la población. Por medio de la iniciativa Nutrición del Cuerpo, la Primera Dama realiza contribuciones significativas a la gran alianza con la nutrición con estrategias que amplían la oferta de micronutrientes para mujeres gestantes, madres lactantes y aportan al desarrollo cognitivo, físico y social de los niños y adolescentes. Por su parte, la iniciativa Ayudarnos Hace Bien, liderada también por la Primera Dama, ha contribuido en el dramático entorno de la pandemia del COVID-19 a garantizar seguridad alimentaria para millones de compatriotas en los 32 departamentos y los 1.103 municipios de Colombia. De la misma forma, la Red de Tejido Social Líderes Unidos por los Niños, Niñas y Adolescentes es paradigma del positivo impacto de la gestión social, territorial y nacional, en favor de los niños y jóvenes en varios ámbitos, que incluye el de la nutrición. Son ejemplos de un trabajo determinante para el objetivo nacional de erradicar progresivamente la desnutrición y fortalecer la seguridad alimentaria en los lugares colombianos. Señoras y señores, nuestro esfuerzo mancomunal repercute en favor de los sectores de la población que más lo necesitan. Reitero toda la disposición y compromiso del Gobierno Nacional para fortalecer la cooperación con la FAO en áreas del desarrollo sostenible y equitativo del agro y la seguridad alimentaria de la Nación colombiana. Esta es una ocasión propicia para destacar y agradecer también el trabajo de la coordinadora residente en la consolidación de un nuevo enfoque de acción para el equipo país de la ONU en Colombia. Su liderazgo, señora Jessica Payeta, nos ha permitido avanzar en el fortalecimiento de una cooperación sustentada en la visión estratégica de la construcción de capacidades nacionales. Este enfoque es indispensable para la sostenibilidad de las acciones que desarrollamos. Este programa con la FAO, al igual que los demás programas país, concertados entre nuestro Estado y las agencias de las Naciones Unidas, atiende las directrices de la reforma del sistema de desarrollo de la ONU. Asimismo, está alineado con la importancia que el Gobierno Nacional le atribuye al fortalecimiento del trabajo interagencial del sistema de Naciones Unidas. Les agradezco a todos los participantes en este encuentro su compromiso con los colombianos y con las políticas nacionales de seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible. Estos son frentes vitales en la fase de la recuperación de Colombia en relación con los efectos de la pandemia que vive el mundo y son campos decisivos en la ruta de equidad y desarrollo sostenible que ha trazado el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez. Con el compromiso de todos, seguiremos aportando de manera responsable a la estabilización y el bienestar de comunidades vulnerables que aspiran y tienen derecho a un mejor futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.